La selección charrúa sub-20 siguió por televisión la final de la Copa América. Este triunfo los incentiva para mantener el buen momento del fútbol uruguayo en el Mundial. Los sub-20 de Uruguay disfrutaron de su segundo día en Cali viendo por televisión a los mayores de la selección en la final de la Copa América. Los goles de Suárez y Forlán consagraron a su país como campeón y los puso a celebrar. ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! Vivimos acá muy felices por el triunfo de la selección mayor. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Y bueno, es un incentivo más, es una motivación más y lo tenemos que saber aprovechar. La nueva generación del fútbol charrúa buscará ratificar en el Mundial sub-20 el gran momento que vive su país, ahora que es la selección con más títulos en la Copa América. Nosotros siempre queriendo igualar a la mayor como juega, realmente está jugando muy bien. Es un proceso que llevó mucho tiempo para ellos. Los sub-20 de Uruguay harán esta tarde una práctica ante una nómina mixta del Deportivo Cali.